La Unión Entrerriana de Músicos Independientes crea el paquete de difusión UEMI PDU que reúne fonogramas y videogramas de bandas y solistas asociados que nos envían su material. Se trata de una herramienta para que los artistas entrerrianos tengan acceso a colocar sus producciones en el mercado. Cada vez más hacedores de radio, televisión o portales de difusión tienen acceso constante al material dentro y fuera de la provincia por más consultas respecto del PDU a difusión UEMI arroba gmail punto com Ya se empiezan a ver los resultados de esta iniciativa de UEMI. No te quedes afuera.